En Sonora y ahí ambos se reunieron con los pueblos seris, con el pueblo yaqui para dar a conocer una serie de proyectos, planes de avances en estas reparaciones que se están haciendo a los pueblos originarios, específicamente a los seris y a los yaquis. Ante la serie de vejaciones que se han enfrentado a lo largo de la historia, queríamos ponerle todo el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador en su reunión con los pueblos yaquis, pero ya está abierta la pizarra de presidencia y creo que será mejor ir con extractos para evitar de alguna otra forma que haya algún tipo de problemáticas, que nos vaya a ganar la mañanera. Y que usted puede escuchar los momentos más importantes. ¿Qué le parece, querido don David, que ponemos este extracto de las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sobre las palabras que dirige a los pueblos originarios de México? Esto es lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum. Palabras para los pueblos originarios de México. Siempre va a haber justicia, esa se llama justicia histórica. Va a haber continuidad. Gober, gran cariño del presidente a Sonora, ¿no? Sí, extraordinario. Y con nuestra presidente electa también, también. Me da muchísimo gusto, es un honor recibirlos hoy. Escuchó usted a Vicente Serrano, Vicente está en Sonora, y bueno, pues él consiguió platicar tanto con la doctora Claudia Sheinbaum como con el gobernador Alfonso Durazo. Es más, eso lo vamos a poner un ratitito más como un extra, pero también le quiero presentar cómo es que el presidente y la doctora Claudia Sheinbaum aseguran que quieren mucho al pueblo yaqui. Te digo, son imágenes exclusivas de Sin Censura. Presidente, gran cariño del pueblo yaqui. Sí, yo también. Digo, quiero mucho. Doctora. Doctora. Manuel, o callo el presidente. Doctora, continuidad también en el compromiso con los pueblos yaquis. Sí, así es. Gran cariño, ¿no? Gracias. Con la gran defensa para el pueblo yaqui. Imágenes exclusivas de Sin Censura. Mira, qué interesante esto que le comentan a Vicente Serrano ahí, ahí en Sonora, el cariño que le tiene el presidente López Obrador, la cercanía que tuvimos para platicar con ellos. Entonces, qué bien es tenerlos ahí juntos, ahí en Sin Censura, al presidente López Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues, estando ahí también el gobernador, Alfonso Durazo. Nos preguntamos, nos preguntamos algunos, si el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también será parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues, eso está por verse. Todavía no se determinan todos los puestos y estaremos pendientes también de esta determinación. Por cierto, que el presidente López Obrador aseguró que la doctora Claudia Sheinbaum no es fifí. Esto ya durante las declaraciones per se. Pues vamos en este discurso que emitieron juntos ahí, ahí en Sonora. La mujer preparada. Luego, con experiencia. Con experiencia. Y dos cosas que son muy importantes. Una, que viene desde jovencita, luchando por la justicia. No es fifí. Para que… Sí se entiende, ¿verdad? Ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados, por las causas justas. Y lo otro que es muy importante, mucho, mucho, muy importante, porque el principal problema de México, no lo olvidemos, era la corrupción. No era la falta de presupuesto. Era el robo que se hacía del dinero del pueblo. Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, el presupuesto es dinero del pueblo. Y llegaban a robar, a saquear. Y por eso no se hacía nada en beneficio del pueblo, solamente en beneficio de una minoría. Por eso lo más importante es la honestidad. Y eso es lo que tiene también la presidenta. Cumple con los tres principios básicos de nuestro movimiento. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Bueno, usted lo tiene usted. Qué importante lo que menciona el presidente López Obrador. En estricto sentido, lo que se plantea en esta gira en conjunto, que de hecho comenzó, si no me equivoco, en Baja California y termina ahí en Sonora, es pues esta continuidad de los programas de apoyo y de la certeza que se le está dando a los pueblos originarios tan vejados durante la historia de México, a lo largo de nuestra historia, como han vejado al pueblo yaqui, como han vejado a los eris. El presidente habla de esta continuidad en cuanto al apoyo hacia los pueblos originarios, hacia las comunidades indígenas, como hacia los pueblos afromexicanos. Muy, muy pendientes de lo que pueda pasar. Pero déjenme le insisto.